Es natural y fundamental que cada equipo electrónico o componente funcionen correctamente cuando son nuevos. Al pasar el tiempo, este requerirá mantenimiento, para que de esa forma siga funcionando correctamente, además que también te permite alargar su tiempo de vida. En mi caso, el sistema de refrigeramiento líquido Corsair H80i versión 2 funcionó de manera estable, por casi 7 años, con mantenimientos básicos claro. Pero, ¿qué pasaría si este falla de manera interna? ¿Cómo afrontar un mantenimiento de dicho calibre sabiendo que no sabes prácticamente cómo desarmar dicho hardware? Desde luego, aquí uno se plantea si debe o no debe desarmarlo, ya que en mi caso la bomba del sistema no respondía, y las temperaturas del procesador llegaban hasta los 90 grados, con solo 5 minutos de encendido. Lo cual tenía dos soluciones, o le hacía mantenimiento profundo a este Corsair, o simplemente me compraba uno nuevo. ¿Y adivinen qué? Terminé comprando uno nuevo. Lastimosamente, a pesar de informarme bien y leer no solo foros del internet con respecto a hacer esta clase de mantenimiento, sino que también vi tutoriales en YouTube con tal de poder resolver mi propio inconveniente, ya que no sentía confianza en llevarlo a servicio técnico. Después de todo, la garantía ya había vencido años atrás, y además, seamos francos, no muchos técnicos de esta rama del lado del mantenimiento son legales. Casi muchos no son personas honestas, y a veces te inflan el precio de un mantenimiento. Por ello, y sabiendo a que me estaba arriesgando de que capaz iba a malograrle el sistema de refrigeramiento, pues al final opté por arriesgarme a hacer dicho mantenimiento por mi propia cuenta. Logré conseguir los materiales, por lo cual empecé a hacer el mantenimiento de dicho sistema de refrigeramiento, y aquí fue donde terminé fregándola totalmente, ya que en el primer paso, con los tornillos que ajustaban a la placa de cobre que era tan fuerte, pues al tratar de sacarlos, terminé poco a poco deteriorándolos, cosa que al final me quedé sin esos tornillos. Bueno, después procedí a sacar el líquido que tenía, prácticamente casi 7 años sin abrir este sistema de refrigeramiento, y al final me pude dar cuenta del por qué el motor pequeño de la bomba estaba totalmente inoperativo. Por lo cual, decidí purgar todo el sistema, cosa que al final sí fue un éxito la limpieza, e incluso pude ver que el pequeño motor de la bomba ya estaba en funcionamiento. Pero, el problema empezó, por el simple hecho de no poder encontrar esas tuercas para ajustar la placa de cobre del sistema. Perdí casi dos semanas tratando de encontrar esos pernos, pero todo fue en vano, y es así como terminé comprando nuevamente el Corsair H80i versión 2. Presentación con paquete sellado, aunque también tenía mis dudas, después de todo el lote es del 2016. Sí, esta caja contiene un producto entre comillas nuevo, pero a su vez antiguo, que no fue abierto desde el 2016, por lo cual no estaba seguro si estaría bien instalarlo en mi PC. Aún así, decidí darle la oportunidad de uso, ya que para mí, en lo personal, es un buen sistema de refrigeramiento líquido que ha dado su talla. Ha soportado casi 7 años de uso continuo tanto en juegos como en edición, así que simplemente lo instalé. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Sinceramente, la compra de la refrigeración líquida de Corsa, no me ha decepcionado, y ha valido la pena adquirirlo nuevamente. Las temperaturas están estables, y son muy buenas para ser un producto que ya tiene años. Espero te haya parecido interesante este video, y por supuesto, hayas aprendido a no cometer el mismo error que cometí yo, por si te llegase a interesar a reparar una refrigeración líquida por cuenta propia. Yo soy Cero Besarius, y nos estaremos viendo para un próximo video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!